... Nosotros a veces la gente se equivoca, me viene y me ofrece obras que son escandalosas o que son polémicas, pero nosotros no coleccionamos ni mostramos en el museo obras escandalosas o polémicas. Mostramos en el museo obras que han sido censuradas, agredidas, violentadas, prohibidas, este tipo de obras. Es decir, unas obras que tienen detrás de ellas una historia. Sin esa historia no estarían aquí. Dos mismos espectadores están contemplando una obra y les produce dos reacciones diferentes. A uno le puede escandalizar y al otro le puede parecer la más del normal. Y en cambio, otra obra segunda, al que le escandalizaba aquella obra, esta no le escandaliza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!